Escándalo escandaloso, les cuento, para poder participar aquí del internado, bueno, hay dos maneras. Primero, puedes venir aquí para mostrarte el lugar, los ambientes, cuál es la dinámica. Básicamente, este es un internado. Vienes y aquí vives. Si eres de provincia, viaja, vente y acá vas a tener todo. Vas a tener un lugar donde quedarte. Ese es el cuarto de hombres, el cuarto de mujeres, la cocina, el baño y este es el área de trabajo. Es un área de trabajo muy grande que va a abarcar hasta 20 personas. Aquí van a entrar 20 personas en total. Estamos armando el equipo de 20. Ahorita ya hay 8 fijos. Quedan 12 por armar en estos meses. Y estamos en la etapa de convocatoria. Entonces, esto es un internado. Aquí vas a vivir de lunes a sábado, full trabajo. Domingo eres libre de salir, hacer lo que tú quieras o quedarte acá. Arriba tenemos la terraza. En la terraza vamos a hacer las reuniones todos los meses a partir de agosto. En verano va a haber piscina. Acá los del internado van a poder disfrutar ese espacio. Y durante todos los días pueden ir a relajarse. Arriba vamos a adecuar la terraza para que sea un espacio muy bonito. Y puedan disfrutar también del atardecer y relajarse un poco. Porque no todo es trabajo en la vida. Van a ver aquí varios de estos puffs. Nos falta traer dos más de esos puffs que van a estar distribuidos para que se echen, descansen. Entonces, ya aquí tenemos este aparato que es para lo que es Netflix y HBO. Que ya tiene ya, solo falta que el internet lo pongan para que puedan disfrutar de todas las películas y todo. Y también se va a ver acá televisión, canal nacional. Nada más, o sea, es bastante práctico y sencillo. Vienes aquí para verlo y conocerlo. No es necesario que te quedes ese día. Si decides ya ser parte del internado, tienes que pasar por un proceso de inducción. Más o menos esta inducción dura de dos a tres horas, exagerando cuatro. Y eso lo haces en la oficina que tenemos en Manuel del Pino. No lo haces acá. El proceso de inducción es con Rodrigo. ¿Ya? Que te va a explicar. Eso es cuando ya tomaste la decisión. La inducción no es para los apolios. No es para el que quiero ver. No. Es para el que dice, ya, ¿sabes qué? Me gusta, quiero. Yo voy a estar ahí, quiero producir los 2.500 a 36.000 a más al mes de soles netos, líquidos, libres de impuestos. Perfecto. Si quieres eso y has tomado la decisión, primero pasas por él la inducción con Rodrigo de tres a cuatro horas, donde él te va a explicar y te va a configurar tu WhatsApp web con las plantillas, te va a crear tu usuario de asesor, te va a explicar cómo se registra, cuáles son los pasos, las plantillas, todo lo que se utiliza. Una vez que tienes esa inducción, te mudas acá, al día siguiente o al mismo día. Vienes con tus cosas, tu mochila, tu ropa y te mudas aquí y a partir de ahí ya inicia tu gran aventura. Y nada, así funciona. Si en 15 días no lograste vender ni un caramelo, significa que esto no es para ti. Te vas de acá. Y si logras vender desde la primera semana, es cuestión de darle empuje. Porque existe una media que se maneja aquí, una media, digamos, de venta mensual, que son de 10 mil soles. Es lo mínimo, que es recontra facilito. Y todos esos detalles te los vamos a explicar en la inducción o cuando vengas acá. Entonces, son dos pasos. Vienes aquí para ver cómo es la nuez, pero no inicias hasta que no pases la inducción. Y la inducción lo pasan los que, o van a pasar por ese proceso los que toman la decisión. Ya, porque no es un tiempo que podamos desperdiciar. No se permite Zapolios. Y esta primera convocatoria, por unos meses, va a estar dirigida solo a Cuantiminatis. Si vemos que entre los Cuantiminatis no hay interés y no se logra formar el equipo de 20, entonces voy a aperturar al mercado. Así que ya depende de ustedes si quieren formar parte de este internado que va a cambiar la vida de 20 personas. De 2.500 a 36.000 soles al mes a más libre de impuestos. Si estás en provincia, vente rapidito como anoche. Tienes casa, tienes comida, tienes sexo. Ah, sexo no. Eso ya depende de ti. Los domingos puede ser, pero por tu cuenta. Pero aquí tienes todo. Solo necesitas poner de tu empeño, de tu parte. Incluso si no tienes recursos, aquí te vamos a dar la computadora. Con tu celular es suficiente. Acá hay internet y todo. Solo faltas tú. Escándalo, escandaloso.